Hola familias, ¿cómo están? Yo estoy muy pero muy bien y estoy contenta de poder compartirles hoy a ustedes una canción así que espero que les guste y que me ayuden y me acompañen a cantarla. ¿Están listos para escucharla? Entonces a la cuenta de tres empezamos. A la una, a las dos y a las tres. La brujita Tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni dantana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una escobita y un enorme escobillón. La brujita hacía brujerías, abracadabra, pata de cabra, pum. La brujita Tapita quería navegar y en un corcho redondo se lanzó al ramar. La brujita Tapita también quería volar y se subió una flecha justita en la mitad. Pero el corcho se hundió y la flecha se rompió. Abracadabra, pata de cabra, pum. Un día la brujita quiso desaparecer, mirándose al espejo dijo, uno, dos y tres. Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra, pum, 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 pum. Abracadabra, pata de cabra, 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 pata de cabra